Bueno, estamos acá en la parroquia, jueves, estamos terminando el mes, ¿eh? ¿Caminaste sobre las brasas el día de San Juan? Viste que en corriente hay la costumbre caminar sobre las brasas. Acá nadie se larga a hacer ese experimento. La fiesta de San Juan, un santo importante en la iglesia. Pero no vamos a hablar de San Juan porque ya pasó. Mañana tenemos la fiesta del Cerrado Corazón de Jesús. Una fiesta que no es de las primeras de la iglesia, pero es de bastante años. Mañana tenemos la misa del colegio a las 8 de la mañana acá en el templo parroquial. Y después de la tarde, la misa de la parroquia. A las 18 horas. Mañana lo del apóstolado de Oración rinde un homenaje especial al Sagrado Corazón de Jesús. Como patrono que es de ella. Bueno, hablamos del tema porque ya hemos hablado muchas veces de la devoción al Corazón de Jesús. Hay una promesa que dice que el comulgue nueve veces le asegura que va a llegar al cielo. Pero la gente entiende la primera parte, se olvida de la segunda. Que dice que el comulgue nueve meses seguido y después sigue viviendo como cristiano. Es como, yo siempre digo que estoy de acuerdo con la bendición del agua que el Padre de Rosario le dice a la gente. Pero el Padre le dice, confesá, comulgá, andá a misa y tomá el agua. Algunos lo único que hacen es tomar el agua. Y no hacen la primera parte. Confesá, comulgá, andá a misa y tomá el agua. Entonces, todas las cosas hay que tomarlas bien. Mañana comienza la tanda de confirmaciones. Mañana a las 20 horas en San Carlos Norte. Después el otro viernes en San Carlos Centro y el último viernes en San Carlos Sur. ¿Quién viene a confirmar? No sabía el Padre, yo tampoco sé quién viene. Manda o el Obispo o algún delegado. Dan las confirmaciones. Después van a venir las primeras comuniones, pero más adelante. ¿Qué más tenemos? Las catequesis siguen todas. Y la de confirmación va a comenzar después de la tanda esta. Después de las vacaciones de julio, vamos a tener el comienzo de las confirmaciones. ¿Qué más tenemos? Bueno, la vida parroquial se desarrolla como de costumbre. Muchísimas reuniones por todas partes. Muchas catequesis, muchos encuentros, los grupos de matrimonio de Buenos Aires, los chicos, los jóvenes que se entusiasmaron. Con toda la actividad parroquial, los chicos, han formado un coro que vienen con instrumentos musicales. No sé si alguna vez los viniste a ver y lo escuchaste. Sí, vienen con todas clases de instrumentos. Muy lindo. Y después tenemos el corito de la chica esta, Julieta, que lo hace con mucho cariño y muy lindo. O sea que hay mucha actividad en la parroquia. Distintas actividades, pero siempre algo que mueve a la comunidad parroquial. Distintas actividades, pero siempre algo que mueve a la comunidad parroquial. Distintas actividades, pero siempre algo que mueve a la comunidad parroquial.